¿Por qué dicen que cuando ya estás dormido y alguien te llama para salir no debes hacerlo? Algunas supersticiones cuentan que cuando ya estás acostado o dormido y algún amigo familiar o conocido te invita a salir, debes decir que no. Esto es porque dicen que en ese momento pueden pasarte cosas muy extrañas como robos, accidentes o muertes. Y esto es debido a que tú ya estabas descansando. Es decir, tu día ya había terminado y no tenías planeado salir. Y al momento de hacerlo alteras el orden del tiempo y de tu vida. Y supuestamente esas cosas extrañas que pasan es porque la muerte está llamándote.